Tanto en su edición impresa como en su versión digital, Grupo El Comercio anunció públicamente la venta del 94,4% de las acciones del diario y demás componentes de la empresa. La nota publicada este jueves titula Grupo El Comercio a sus lectores y anunciantes. Ahí se detalla la culminación del proceso el pasado 12 de enero, así como el nombre de la empresa, Telglovisión S.A., que adquirió el porcentaje antes mencionado de El Comercio. El escrito culmina resaltando la continuidad del trabajo que ha venido realizando el medio de comunicación. La trayectoria de apego del Grupo El Comercio a las necesidades informativas de la comunidad se mantendrá y se impulsará en esta nueva etapa, con base en sus experimentados equipos profesionales. El 1 de enero del 2015, El Comercio cumplió 109 años de fundación. Un día antes se anunció de forma extraoficial la venta de la empresa, la misma que habría sido adquirida por el empresario Ángel González González de Nacionalidad Mexicana, un aspecto consultado al expresidente de la Comisión Auditora de Frecuencias, Guillermo Navarro. Miramos desde la perspectiva de la propiedad cruzada que se llama, es decir, la propiedad de medios escritos y medios televisivos y radiales, encontramos que el señor González que compró el diario El Comercio también controla varios medios de televisión y de radio. Por este motivo la catedrática Isabel Ramos considera que se debe transparentar de manera más detallada el trámite administrativo. Sería muy interesante que más allá de decir la empresa tal, digamos los ecuatorianos y ecuatorianas, tenemos derecho a conocer cómo está compuesto el paquete accionario de esa empresa que ha adquirido casi la totalidad. Y es que la inversión de Telglovisión para adquirir el comercio superaría los 15 millones de dólares. El paquete grueso, eso obviamente se fue, y ahí estaban el hijo de Doña Guadalupe, las hermanas de Doña Guadalupe. Lo que sí se deja en claro es que este proceso no tiene que ver nada con la ley de comunicación vigente en el país. Una decisión, como toda decisión en las empresas, de absoluta independencia. El restante 5,6% está en manos de 205 personas, entre naturales y jurídicas. Alec Llanos, Ecuador TV.